Este es el vídeo de mi receta, yo voy a hacer quesadillas con tomate, pimiento, cebolla, bacon, queso y jamón de york. Los ingredientes que necesitaremos son dos tortillas de trigo, media cebolla, medio tomate, medio pimiento, orégano, sal, tomate frito, bacon y queso. Tendremos que cortar los ingredientes así, una vez que tengamos cortada la cebolla, el pimiento, el tomate y el bacon. Lo primero que tendremos que hacer es echar la cebolla, que es lo primero que tiene que freírse. Después el pimiento, una vez echado el pimiento y la cebolla, echamos el tomate y por último el bacon y hacemos el sofrito a una temperatura de 5. Ya tenemos la cebolla y el pimiento haciéndose. Una vez que veamos que la cebolla se va poniendo dorada, añadimos el tomate. Y una vez que añadamos el tomate, después añadimos el bacon. Esto tiene que estar así dos o tres minutos friéndose y después añadiremos el tomate. Una vez que veamos que la cebolla se está empezando a dorar, tendremos que añadir el tomate y después el bacon. Una vez que veamos que el sofrito ya está hecho, que veamos que la cebolla está dorada, que el bacon ya está bien, que el tomate está en su punto, echamos un poco de sal. También tendremos que echarle una cucharada sin pasarse de tomate frito y esto para aderezar el sofrito. Y lo seguiremos moviendo durante un poco más de tiempo a fuego lento y cuando ya veamos que está hecho, pues lo echaremos a la tortita de trigo. Para montar la quesadilla deberemos hacer un corte de la tortita así, para poder ir haciendo dobleces. Y bueno, pues tengamos el sofrito puesto, la forma de montarlo será así, con un doblez aquí, con otro hacia acá, y por último con otro hacia acá. Y esta es la forma que tiene que quedar. Una vez tengamos las quesadillas montadas, deberíamos echar un chorro de aceite muy, muy, muy poco en la siguiente sartén. Lo suficiente para que la quesadilla refale, pero no se empape, porque si se empapa se deshara. Revolvemos un poco el aceite. Y con dejarlas un minuto dorándose, es el tiempo suficiente para que se hagan. Lo dejamos 30 segundos de un lado, 30 segundos de otro y ya están perfectos. Después de un minuto dorándose la sartén, este es el resultado. Es una receta sencilla y fácil de hacer, que yo creo que es una buena opción para llevarse si queremos comer un fin.